¿Qué sería? ¿Qué más da? ¿Lo que pasa? Vamos con mi hermosa y dejamos en albombas Todo parece destino, siempre es lo que siento Es lo mejor que esperar todo el tiempo Si me atravesamos los pasajes más extremos Estás matado en pie de este áudio Y nos quedamos probable No sería tan bien Podemos saltar, podemos crecer Porque no sería tan bien Sabemos lo que hay que ver Sabemos lo que hay que ver No sería tan bien No sería tan bien No sería tan bien La enforte la más tupo Que sí que por ahora es el día No sería tan bien Podemos orar, podemos quejar Porque ella y yo Sabemos lo que hay que hacer Sabemos lo que hay que hacer Las horas lentamente Se acercan a la niña Quiero estar con ella El resto de mi vida No sé yo también Podemos orar, podemos quejar Porque ella y yo Sabemos lo que hay que hacer 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 Pero no sé yo